¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Dulzo Truco es el nombre de una campaña lanzada recientemente por UNICEF con el objetivo de alertar a los padres sobre los temas del abuso infantil y la pedofilia. Durante el video de la campaña se muestra la facilidad con la que un pedófilo puede acercar a su niño, con la misma naturalidad que lo hace un actor vestido de dulce de azúcar que llama la atención de muchos niños en un parque. Esta campaña es lanzada casi al mismo tiempo de la celebración del Día del Pedófilo o de los Boy Lovers como ellos hacen llamarse. Ya en otra ocasión hablábamos también acerca del activismo pedófilo que tuvo un gran auge desde los años 50 cuando un grupo de pedófilos apoyado por colectivos gays y feministas pugnaban legalmente por el amor legítimo entre hombres y niños así como de la defensa de las relaciones sexuales consentidas entre ellos. Sus campañas se dirigían en la derogación o por lo menos en la disminución de las leyes para consentimiento de las relaciones sexuales entre ellos y sobre todo para la eliminación de la pedofilia como una parafilia. Además del UNICEF, otras organizaciones están surgiendo para la defensa de los niños puesto que con el auge del internet se están viniendo cada vez mayores redes de pedófilos que comparten material pornográfico en las redes. Y según la Fundación Aliados con sede en España, este crecimiento de pedófilos tiene como consecuencia directa el aumento de los casos de pederastía. Tristemente, la vulnerabilidad de los niños se está aumentando en países en vías de desarrollo y según el Centro Británico para la Protección contra la Explotación Infantil, a los niños se les hace participar en actividades sexuales a cambio de dinero para las familias. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Seguir fomentando las campañas para hacer conciencia en los padres sobre la protección de los niños y sobre todo del material que ellos mismos están compartiendo en redes sociales. Esto además de hacer lo que se hace en otros países, que es exigir a los gobiernos mayor control y reformas en la legislación en materia de adopciones para que exista una mayor supervisión en estos casos. Esto sin dejar de lado la importancia que tiene el desarrollo económico de los países para prevenir este tipo de situaciones. Para YouFluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!